Buenas a todos, bienvenidos a Overwatch, una vez más seguimos con los juegos de verano 2016 a por más partidas rápidas Me apetece usar un personaje que no haya usado en mi puta vida y la verdad es que hay unos cuantos Pues en partida rápida podéis ver lo que más he utilizado Y luego aquí podemos ver lo que menos, Ana 3 minutos, Bastion 8 minutos, Tracer 1 cuarto de hora, D.Va 16 minutos, Mercy 40 minutos A ver, tampoco he jugado mucho, 60 horas, pero bueno, luego en competitivo ya hay personajes que ni he jugado Pero bueno, ya se nota aquí un poco a qué es lo que le he dado Gibraltar Si me toca defensa, me piqueo a Hanzo, porque puedo Me apetece ver cuántas flechas fallo No serán pocas Ataque, huy, en ataque ya Venga, me la juego con Tracer, ¿por qué no? Tres héroes en ataque Con que haya uno o dos tanques y uno o dos sanadores Mira un Hanzo, bueno Tiene suerte de que me ha tocado Mi skin favorita De Tracer, que es esta épica Las legendarias, a ver, están bien, pero Me gustan más Las épicas, concretamente esta Que tiene Como el graffiti en las letras y tal Y además combina negro y verde Que son de mis colores favoritos Sobre todo cuando están combinados Y no tenemos ningún tanque Ni ningún healer Porque somos así de guays Esto solo puede pasar en juego casual Esto pasa en competitivo Y está todo el mundo flameando De lo lindísimo Bueno, ya están Vale, se va a cambiar el Hanzo Por Reinhardt Vamos a ver si hay que más se cambia Ahora tenemos dos Reinhardt Vamos a ver qué podemos hacer Ah, hay un bastión ahí Vale, no pasa nada Me lo cargo por detrás Joder, justo me ha pillado No pasa nada A ver si aún están por aquí Aunque creo que ya no No están por aquí Vamos a ir por aquí entonces Oh yeah Y sin saber manejar a Tracer Porque no tengo ni puta idea De cómo hacerla funcionar Aquí sé que hay una cura Oh yeah Oh yeah Ahi diagnosis ¿Pero cuál es la unidad? Ahi posición ¿Pero qué es la unidad? ¿Deja por alguna manera? Unidad de deselo Elidad de deselo Ahi Ay ¡Ay, atrapada! Justo iba a tirarle la bombita y me quedaba atrapado Ah, mira, y se la tenía puesta en los pies Muy listo, muy listo este tío Muy listo En realidad, en este mapa con Tracer puedes hacer las mil y una virguerías Uy, bueno, eso no ha acabado de salir como esperaba Eso me lo he cargado aunque ha sido un poco... no necesario Chungo chungo Oh, el Bastion ahí Widow, ¿qué estás haciendo? Tu objetivo es el Bastion Me ha pillado pero bien Pobre Tracer que no le había dado nada de amor Y mira que es el personaje emblema de Overwatch Es que es de aquí Al Bastion otra vez, Widow Por favor, tienes que cargarte al Bastion Es tu objetivo Bueno, no solo es tu objetivo Sino que es algo que haces bien La visión... Vale, muy bien, pero... Lo que nos hace falta es acabar... Ah, mira, sí, bien Menudo cae se me he marcado ahí Oh yeah, no está mal Para haber utilizado a Tracer 5 minutos Oh, mierda, ha fallado Pues lo estoy haciendo bastante bien, ¿no? Y todo Qué guay A ver si viene alguien por aquí Míralo Joder, con Tracer, ¿no? Madre mía Qué locura No lo había utilizado en mi puta vida Y resulta que es la risa de utilizar A ver, también es cierto que Será gente con nivel más bien bajo Y claro pues Oye, voy a ver si puedo baitear Ya tarde Uy, 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 he visto algo Mierda, creo que me han visto Y... Casi Ah, me ha pillado Quería... Quería... Pegarle la bomba Pero no, no, no he podido Me la he pillado No ha pasado igualmente Tenemos 5 minutos para avanzar ese cachito Si ahora nos toca defensa No voy a cogerme a Tracer Es una tontería Fuerza Cómo me la he cargado ahí Madre mía Qué partidaza ha hecho con Tracer, ¿no? Qué locura Bueno No he conseguido el récord de eliminaciones Pero bastante bien Para haberla utilizado Lo poco que lo he utilizado Que lo habéis visto Si tengo hasta pose y todo No creo que haya conseguido Jugada destacada No, no, no Kaiser con Widowmaker Es nuestra Widowmaker Vale Headshot ahí Ahí Tercero Tercero Nada mal Muy bien Jorracha de asesinatos 18 Voy a esperar a ver si alguno llega a Epic Nada, ninguno llega Entonces mi voto no hubiera servido de mucho Récord personal De lo poco que la he utilizado A la pobre chiquilla Oh, abandono la partida No habéis vientes jugadores Bueno, si vuelvo a tocar ataque Puedo volver a utilizar a Tracer La idea es saberte mover Tracer es un personaje Que yo considero que es difícil de utilizar Pero el que es muy bueno Se nota muchísimo Y la diferencia es brutal Con alguien que la controla medio medio O no la controla bien Igual que Genji Genji Más de lo mismo Es muy bueno Pero tienes que saber utilizarlo bien Entonces La diferencia es brutal Comparándolo con la gente del medio Defensa templo de Anubis No hay sanadores No hay sanadores Toca a Lucio Creo que es el personaje Que más he utilizado en vídeos No pasa nada Porque ya tenemos una partida Bastante decente con Tracer Esto lo hago pues Para tener dos partidas En lugar de una Y Que tenga un poco de consistencia Dos support Y tanto Que tiene de raro dos support Si además Solo uno cura Bastión y Torbjorn No me gusta nada Esa combinación Bastión con Torbjorn Es que es Más de lo mismo No sé qué decir Al respecto Jungrat También lo cojo mucho aquí Y me hago unas partidazas De la hostia Con Jungrat En este mapa Porque por lo general Intentan Ir por ese caminito De aquí Que les lleva aquí Y claro Esto es muy estrecho Entonces Las bombas Las trampas Y la mina Hacen un destrozo De mil pared de narices ¿Tenemos tanque Aparte del Roadhog? No No tenemos tanque Aparte del Roadhog Yo estoy aquí Como healer normal Y porque me gusta Más Lucio Que Mercy Y con Lucio Al menos Puedo matar alguna cosilla De vez en cuando Y el boost En velocidad Siempre puede venir bien En defensa No tanto Todo se ha dicho Pero bueno Están viniendo por aquí Uy Me han dado Pero no pasa nada Porque me curo Este primer punto Es un poco difícil De mantener El segundo Ya es más fácil La verdad Vale Cambio de Reinhard A Torjorn Backpacked up Uy Bueno Hemos conseguido Librarnos un poco De la amenaza No puedo siquiera Decir una frase entera Ah Que me ha matado Ah Los cohetes Verdad Los cohetes Uy Si tenemos aquí Vaya ulti de mierda ¿No? Ah Mierda Me he quedado justo Sin munición Cuando quería hacer El click derecho Para mandarlo a la mierda Y que no me pillara La ulti Si he hecho un poco El gilipollas ahí Y creo que no me pillan Nah Poco útil Ha sido hecho Está el bastión Pero es que está cubriendo El teletransporte Cubre el punto No el teletransporte Pero claro Que si es un bastión Pues se tiene que dar aquí Y ya está No se como Nos lo hemos quitado De en medio Así que bien Hecho equipo Va a morir Lo que hago Para que no muera La gente Pues la han matado Igual Que va Nada Había gastado ya la ulti Así que no podía Curirme aquí El bastión No se que estaba haciendo Vamos a perder el punto Es difícil defender este punto Todo el tiempo Complicado El Reinhardt Que ya está a punto Ya ha muerto No me da tiempo De acabar la frase Me importaría ir a por el soldado Que es el preocupante Bueno da igual Es que el Roadhog Tendría que haber ido por soldado No se porque iba por la Zarya Yo creo que soldado Era más preocupante Anda venga bastión Corre O sea Me queda soldado Para curarlo Y se tira para adelante En modo Yolo Pues macho Que quieres que te diga Uy estoy un poco atrapado Aquí no Quedo por aquí No se ni que ángulo tenía Para haberme dado Desde ahí Bueno vale Lo aceptaremos Bueno no hace falta ya tirarme esto Porque estamos ya aquí en el punto Ahora solamente Hay que ir con cuidado Que no nos vengan por aquí Míralo Menos mal que he dicho Que hay que ir con cuidado Uy Ay casi que la ayuda Ay que la liado Vamos a curar aquí al Hanzo Que lo veo un poco Sufriendo Ay que tensión tengo en el cuerpo No Reinhardt No vayas para allá Si ya vendrán ellos Si tienen que venir Si es que es tonto Dio ¿Para qué va? Si tienen que venir igualmente Tienen que pasar por aquí Ahora tenemos dos bastions Que encima es un equipo Ay porque Se lo han cargado Perfecto ¿Qué haces ahí? Que ahí no te puedo curar Ah bueno sé curar solo Es verdad que es un Roadhog Ay bueno pues nada A esperar a que lleguen Uy ¿Quién me dispara? ¿Desde dónde me dispara? ¿Cuándo está aquí? Están viendo por aquí Me pillo Uy bien Un poco preocupante Están aquí Vale bien Nos hemos quitado de encima Hemos matado a alguien ahí Bueno ayudado a matar Mejor bicho Creo que puedo usar aquí Una curación Para que estemos todos a tope Antes de que No puedo hacer mucho aquí Con la tontería Nos queda un minuto Que es bastante Uy No sé que ha disparado por aquí Pero se lo han cargado Es que claro Yendo dos bastions Vamos curación 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 Va 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 Que lo conseguimos Que lo podemos hacer Oh bien Jeje Hemos matado ahí a alguien Un poco de refilón Bueno ayudados por Bastion Claro Otra cosa no Pero daño tiene bastante Esa sanación Y ese tiempo en objetivos Bueno asesinatos en objetivos También he conseguido bastantes Mira que la composición De equipos Era más bien malilla Para mi gusto Pero bueno Si al final ha funcionado Pues ha funcionado No hay más que decir Eso ha sido gracioso A ver Manda uno a mi Dos al Bastion Tres al Bastion Vamos a darle al Bastion Que es el que está más cerca De conseguir el Epic Pero parece ser que no No han querido darle más Bueno pues Uy no Tiempo a abandonar la partida No pero si Vamos a abandonar la partida Que ya hemos hecho bastante Es fácil Simplemente van a dar partida Al ser partida clásica No pasa nada Y lo vamos a dejar aquí Espero que el vídeo os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima ¡Gracias!